Por encima de Japón y estamos en el octavo lugar del mundo. Un gran desorden organizado y controlado. Lo que has hecho es increíble. Y ahí surgió él, las reinas del Caribe. Así es. Ahora viene la saga de la soga. Sí, una crítica social con acción. Yo creo que las consecuencias de no poder hablar son más graves que las de poder hacer.